¡Flight mode on! Lanzamiento exitoso de un cohete H-3 de Japón La agencia espacial japonesa JAXA anunció el sábado el despegue de su nuevo cohete lanzadera desde la base espacial de Tanegashima, en el suroeste del archipiélago. El H-3 de 63 metros de altura y 574 toneladas sin contar la carga útil, debe permitir a Japón realizar vuelos más frecuentes y menos costosos. El objetivo es competir con modelos extranjeros como el Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX, en el creciente sector de los lanzamientos espaciales de bajo costo. Desarrollado por JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el H-3 va cargado con dos pequeños satélites, que se desacoplaron correctamente. Uno de ellos debe tomar imágenes y videos para contribuir a la prevención de desastres, y otro, equipado con un sensor de rayos infrarrojos, debe detectar las condiciones de actividad en las fábricas. Los dos fracasos previos de este nuevo cohete habían puesto en duda la reputación de la agencia espacial japonesa, pero sus responsables presentaron mejoras en los sistemas de ignición que parecen haber funcionado. El éxito de esta lanzadera se suma al de la misión Slim, un pequeño módulo que JAXA consiguió colocar con precisión sobre la Luna el mes pasado, un hito histórico para Japón y para la industria aeroespacial.